¿Por qué tuvieron que matar a Brenda y a los niños? Son tiempos duros, Teresita. Antes por lo menos se respetaba a los niños y a las mujeres, pero pues todo ha cambiado. Te digo una cosa. Los que te quieren quebrar no tienen nada contra ti, pero pues es su manera de hacer las cosas. El güero llevaba mucho tiempo rifándosela. Metía naipes propios en barajas ajenas y eso no se hace. Y al final pues alguien dio el pitazo. Pero yo no sabía nada de las tranzas del güero y eso a usted le consta. Usted dígales. Pero da igual, Teresita. Ellos tienen que dar un ejemplo. Los que quieren tu pellejo, mi hijita. ¿Sabes qué? En esta tierra, quien pide favores tiene que pagarles mañana. y pues yo no quiero deberle nada a nadie. Esta es la agenda del güero. Pensé que se había quemado junto con él. ¿Y usted cómo sabe que se murió quemado? Pues, pueblo chico, infierno, grande. Aquí todo se sabe, Teresita. ¿Leíste lo que está aquí adentro? ¿Lo leíste? ¿Sabes qué? A mí sí me hace que mi tío está flaqueando. Esa morrita la va a estar haciendo la chillona y mi tío la va a acabar perdonando. Y si no lo saltamos y no lo echamos, ¿eh? ¿A poco tú no eres el patrón? Eres un idiático, Ramiro. Don Epifanio es y va a ser siempre nuestro patrón. No importa el negocio que se dedique. Eso me hace que tienes miedo. ¿Qué traes? Voy a disfrutar tanto cuando me ch*** esa vieja. ¿Pues qué te hizo la Teresa Mendoza para que le tengas tanta rabia? Parece poco lo que le hizo al gato. Él se lo buscó, se descuidó. Pues a mí el pinto güero me la debía y me la voy a cobrar, ¿eh? No, yo no leí nada. Me tiene que creer. Yo nomás se la traje porque a mí el güero me dijo que usted me iba a ayudar. El güero lo quería mucho. Y yo a él. Y a ti también. Pero pues sus tranzas te pusieron en esta situación, mi hijita. Y además te digo una cosa. Esa gente, pues no puede permitir que una hembra le quiebre uno de sus hombres y tú te echaste al gato fierros. Con una sola bala los convertiste en el hazme reír de tu Sinaloa, mi hijita. A mí el güero me dijo que si algo malo pasaba que yo le entregara esa agenda y que la intercambiara por mi vida. Don Epifanio, no me dejes sola, por favor. No me dejes sola. Ah, ese güerito. Siempre tan optimista, ¿verdad? Usted es mi única esperanza. Usted dígales a ellos que yo no sé nada, que no me maten. Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Ya, ya, muchachita, ya. Yo no soy Dios. No llores. Cálmate. Cálmate. Párate, venga. Te voy a decir una cosa, chiquita. Solo tienes una posibilidad. Pues con esa me basta. ¿Tienes lana? Sí, tengo 10 mil dólares. ¿Qué unos cuantos pesos? ¿Pasaporte? Sí, con visa americana. No, pero no, eso no te sirve, mi hijita. Te tienes que ir lo más lejos posible. ¿A dónde? Pues no sé, me vale gorro, pero... ¿Y si te vas a España? Ahí tengo amigos que me deben unos favores. Te pueden ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, un epifán. Bueno, pues entonces, mira, huélate mañana para la capital y luego te agarras, luego luego un avión para España. Cuando estés allá, me echas un telefonazo y yo te contacto. Después te las vas a tener que arreglar tú sola, ¿eh? Lo que usted diga. Bueno. Bueno, pues ya tengo que irme. Te voy a dar la bendición, hijita. Epifánico. Usted me da su palabra de que nadie me va a hacer nada, ¿verdad? Pues es que eso no te lo puedo garantizar, mi hija. Ni en España vas a estar segura, ¿eh? Si yo tengo amigos allá, mis enemigos también. Así que procura enterrarte lo más hondo que puedas. Que no te encuentre nunca. ¿Oíste? Escóndete bien. Cuídese, mi reino. Gracias. No le echamos, ¿no? Teresita se queda viva, ¿entendiste? Tú no vas a hacer nada. Con todo respeto, no hay pipaña, pero me preocupa que vaya a hablar. Esa vieja no sabe nada, hombre. Déjenla en paz. ¿No le parece que lo tenemos que discutir? Si a ti, ¿quién te sacó de la mugre y te puso donde estás ahora, eh? Ya dije mi última palabra. Nos vamos. Yo se me quiebro, ¿no? Teresa Mendoza no se muere y no se muere. Vámonos. Tú vete en la otra camioneta. Quiero hablar a solas con el Batman. ¿No se muere? Se muere porque se muere. No se muere. No, no, no. No, no. Llegamos tarde, maestro. Aquí ya no hay nada. ¿Y la agenda? La agenda debería estar ahí, ¿no está? ¿Qué le habrá pasado a Teresa Mendoza, güey? Tenemos que encontrar la maldita agenda. Tenemos que encontrar la maldita agenda. Hicimos un trato. ¿Un trato? ¿Qué clase de trato? Mi silencio por mi vida. Aparte de perra. Bruta. ¿Qué mejor silencio que la muerte? ¿Pues qué sabes? ¿Qué? Me vas a tener que matar para... ¡Pues qué traes aquí, Rita? No traigo nada. Deja mis cosas. Deja mis cosas, tus cosas. Esto se me hace que... Esto no es bien el... Yo no sé nada. Perdónas. Eso es solamente tu teléfono. Solamente el teléfono. Espera. Seguramente fue con la que te fregaste a mi gatito, ¿verdad? ¿Zorra? Pues yo no soy el gato. ¿Eh? Yo no soy el gato. No me llores. No me llores que todavía no se acaba. Yo sí voy a agarrar una sierra y te voy a cortar en pedacitos. Chiquititos para que nadie los encuentre. Los voy a esconder en... ¿Eh? ¿Qué haces con la mojilla? Más respeto para el santo. ¿Respeto? ¡Respeta al sobrino de don Epifanio, cartel de Sinaloa! ¡Oh, madre! Sí. Hija. Hija de ese chico. Te juro que te voy a encontrar. Aquí están las coordenadas de la pista. Ya saben que llegas. Gracias. Antonio Jiménez se llama el hombre que te va a estar esperando. Es del cártel de Medellín. Bueno, ¿cuántas veces te he dicho que no anotes en esa agenda, eh? Mira, si esa agenda cae en manos equivocadas. Tranquilo, padrino. Primero me la trago antes de que me la quite. Te lo advierto. Ay, güero, güerito. Muy perra no me contó que le dijo al viejo para que la dejara viva. ¿Para eso me estás quitando mi tiempo, Ramiro? Tu tío dijo que no matamos a Teresa Mendoza y es lo que vamos a hacer. Ella tiene que saber algo. Tiene que saber algo muy importante para que la hayas dejado viva. ¿Eh? Sí. No sé qué. Pero, ya sé, ya sé. Mira, tú nada más dime dónde está. Yo la localizo y le doy para abajo. Y mi tío no se tiene que enterar. ¿Cómo se me va a dar? ¿Dime dónde está? Y que no sé dónde está. Y que no me dijo. Bueno, ¿qué pasó, Poto? ¿Cómo está el gato? Pues, mal, patrón, muy mal. Yo estaba cuidando al gato cuando de repente se prendieron todas las máquinas. Dice que le dio un paro al corazón. Y el médico me dijo que mi compadre, el gato de hoy, seguramente ya no pasaba. A mí se me hace que la maldita Teresa Mendoza ya lo mandó para el otro mundo, patrón. Y, pues, yo no sé qué hacer. No chille. Ahorita le mando al ratas para hacerle un encargo. El gato se va a morir por culpa de Teresa Mendoza. De mí nadie se va a burlar. No le digas una sola palabra a tu tío. Él me dijo anoche que Teresa iba a tomar un vuelo a la capital. Te vas con el pote. Ahí te encargo. Teresa Mendoza regresa el 22 de abril en el estreno mundial de la segunda temporada de La Reina del Sur, solo por Telemundo. No.